Canto XVI. Telémaco reconoce a Odiseo. Que ninguno ladrase. Advirtió Odiseo que los perros meneaban la cola, percibió el ruido de las pisadas y enseguida dijo a Eumeo estas aladas palabras. Eumeo, sin duda viene algún compañero tuyo u otro conocido, porque los perros en vez de ladrar, mueven la cola y oigo ruido de pasos. Aún no había terminado de proferir estas palabras cuando su caro hijo se detuvo en el umbral. Levantóse atónito el porquerizo. Se le cayeron las tazas con que se ocupaba en mezclar el negro vino. Fuese al encuentro de su señor y le besó la cabeza, los bellos ojos y ambas manos, vertiendo abundantes lágrimas. De la suerte que el padre amoroso abraza al hijo unigénito que le nació en la Senectud y por quien ha pasado muchas fatigas, cuando éste torna de lejanos países después de una ausencia de diez años, así el divinal porquerizo estrechaba al deiforme Telémaco. Y le besaba, como si el joven se hubiera librado de la muerte. Y sollozando estas aladas palabras le decía, Has vuelto, Telémaco, mi dulce luz. No pensaba verte más desde que te fuiste en la nave a pilos. Maséa, entra, hijo querido, para que se huelgue mi ánimo en contemplarte, ya que estás en mi cabaña recién llegado de otras tierras. Pues no vienes a menudo a ver el campo y los pastores, sino que te quedas en la ciudad. ¿Tanto te place fijar la vista en la multitud de los funestos pretendientes? Respondió el prudente Telémaco. Se hará como deseas, abuelo, que por ti vine, por verte con mis ojos y saber si mi madre permanece todavía en el palacio, o ya alguno de aquellos varones se casó con ella. Y el lecho de Odiseo, no habiendo quien yazca en él, está por las telarañas ocupado. Le dijo entonces el porquerizo, mayoral de pastores, Ella permanece en tu palacio con el ánimo afligido y consume tristemente los días y las noches, llorando sin cesar. Cuando así hubo hablado, tomóle la broncine a lanza y Telémaco entró por el umbral de piedra. Su padre Odiseo quiso ceder el asiento al que llegaba, pero Telémaco prohibióselo con estas palabras. Siéntate, huésped, que ya haremos asiento en otra parte de nuestra majada y está muy próximo el varón que ha de prepararlo. Así le dijo, y el héroe tornó a sentarse. Para Telémaco, el porquerizo esparció por tierra ramas verdes y cubriólas con una pelleja, en la cual se acomodó el caro hijo de Odiseo. Luego sirvióles el porquerizo, platos de carne asada, que habían sobrado de la comida de la víspera. Amontonó diligentemente el pan en los canastillos, vertió en una copa de hiedra vino dulce como la miel y sentóse enfrente al divinal Odiseo. Todos metieron mano en las viandas que tenían delante. Y ya satisfecho el apetito de beber y de comer, Telémaco habló de este modo al divinal porquerizo. Abuelo, ¿de dónde te ha llegado ese huésped? Como los marineros lo trajeron a Ítaca. ¿Quiénes se precian de ser? Pues no me figuro que haya venido andando. Y tú le respondiste así, porquerizo Eumeo. Oh, hijo, de todo voy a decirte la verdad. Se precia de tener su linaje en la espaciosa Creta, y dice que han dado vagabundo por muchas de las poblaciones de los mortales, porque un humen así lo dispuso. Ahora llegó a mi establo, huyendo del bajel de unos tesprotos, y a ti te lo entrego. Haz por él lo que quieras, pues a honra tiene el ser tu suplicante. Contestóle el prudente Telémaco. Eumeo, en verdad que me causa gran pena lo que has dicho. ¿Cómo acogeré mi casa al forastero? Yo soy joven, y no tengo confianza en mis manos para rechazar a quien lo injurie. Y mi madre trae en su pecho el ánimo indeciso entre quedarse a mi lado y cuidar de la casa por respeto al lecho conyugal y temor del dicho de la gente o irse con quien sea el mejor de los aqueos que la pretenden en el palacio y le haga más donaciones. Pero ya que ese huésped llegó a tu morada, le entregaré un manto y una túnica, vestidos muy hermosos. Le daré una espada de doble filo y sandalias para los pies, y le enviaré a donde su corazón y su ánimo prefieran. Y si quieres, cuídate de él, teniéndolo en la majada, que yo te enviaré vestidos y manjares de toda especie, para que coma y no sea gravoso ni a ti ni a tus compañeros. Mas no he de permitir que vaya allá a juntarse con los pretendientes, cuya malvada insolencia es tan grande, para evitar que lo zahilleran y me cause un grave disgusto. Pues un hombre, por fuerte que sea, nada consigue revolviéndose contra tantos que al fin son mucho más poderosos. Díjole entonces el paciente divinal Odiseo, Oh, amigo, puesto que es justo que te responda, se me desgarra el corazón cuando te oigo hablar de las iniquidades que, según decís, maquinan los pretendientes en el palacio, contra tu voluntad y siendo cual eres. Dime si te sometes voluntariamente, o te odia quizá la gente del pueblo a causa de lo revelado por una deidad, o si por acaso te quejas de tus hermanos, pues con la ayuda de estos, cualquier hombre pelea confiadamente, aunque sea grande la lucha que se levante. Ojalá que con el ánimo que tengo gozara de tu juventud y fuera hijo del eximio Odiseo, o este en persona, que vagando volviese a su patria, pues aún hay esperanza de que así suceda. Cortárame la cabeza un varón enemigo, si no me convertía entonces una calamidad para todos aquellos, encaminándome al palacio de Odiseo la Aertíada. Y si con estar yo solo hubiera de sucumbir ante la multitud de los mismos, más querría recibir la muerte en mi palacio que presenciar continuamente esas acciones inicuas. «Huéspedes maltratados, siervas forzadas indignamente en las hermosas estancias, el vino exhausto, y los pretendientes comiendo de temerario modo, sin cesar, y por una empresa que no ha de llevarse a cumplimiento», respondióle el prudente telémaco. «¡Oh, forastero, voy a informarte con gran sinceridad! No me hice odioso para que se airara conmigo todo el pueblo, ni tampoco he de quejarme de los hermanos, con cuya ayuda cualquier hombre pelea confiadamente, aunque sea grande la lucha que se levante, pues el cronión hizo que fueran siempre unigénitos los de mi linaje. Arcesio engendró a Laertes, su hijo único. Este no engendró más que a mi padre, Odiseo, y Odiseo, después de haberme engendrado a mí tan solamente, dejóme en el palacio y no disfrutó de mi compañía. Por esto hay en nuestra mansión innumerables enemigos. Cuantos próceres mandan en las islas, en Duliquio, en Same y en la selbosa Azacinto, y cuantos imperan en la áspera Ítaca, todos pretenden a mi madre y arruinan nuestra casa. Mi madre ni rechaza las odiosas nucias, ni sabe poner fin a tales cosas, y ellos comen y agotan mi hacienda, y pronto acabarán conmigo mismo. Mas el asunto está en manos de los dioses. Y ahora tú, abuelo, ve a prisa y dile a la discreta Penelopea que estoy en salvo y que he llegado de pilos. Yo me quedaré aquí, y tú vuelve inmediatamente que se lo hayas participado, pero a ella sola y sin que ninguno de los demás aqueos se entere, pues son muchos los que maquinan en mi daño cosas malas. Y tú le respondiste así, porque erizo Eumeo. Entiendo, hágome cargo, lo mandas a quien te comprende, mas sea habla y dime con sinceridad, si me iré de camino a participárselo al infortunado Laertes, el cual, aunque pasaba gran pena por la ausencia de Odiseo, iba a vigilar las labores, y dentro de su casa comía y bebía con los siervos, cuando su ánimo se lo aconsejaba. Pero dicen que ahora, desde que te fuiste en la nave a pilos, no come ni bebe como acostumbraba, ni vigila las labores, antes está sollozando y lamentándose, y la piel se desseca en torno a los huesos. Contestóle el prudente Telémaco. Muy triste es, pero dejémoslo aunque nos duela, que si todo se hiciese el arbitrio de los mortales, escogeríamos primeramente que luciera el día del regreso de mi padre. Tú vuelve así que hayas dado la noticia, y no vagues por los campos en busca de aquel, pero encarga a mi madre que le envíe escondidamente y sin perder tiempo la esclava despensera, y ésta se lo participará al anciano. Dijo así, y dio prisa al porquerizo, quien tomó las sandalias y atándoselas a los pies, se fue a la ciudad. No dejó Atenea de advertir que el porquerizo Eumeo salía de la majada y se acercó a ésta, transfigurándose en una mujer hermosa, alta y entendida en espléndidas labores. Paróse al umbral de la cabaña y se le apareció a Odiseo, sin que Telémaco la viese, ni notara su llegada, pues los dioses no se hacen visibles para todos. Mas Odiseo la vio y también los canes, que no ladraron, sino que huyeron, dando gruñidos a otro lugar de la majada. Hizo Atenea una señal con las cejas, la entendió el divino Odiseo y salió de la cabaña, transponiendo el alto muro del patio. Detúose luego ante la deidad y oyó a Atenea que le decía, «La hertíada del linaje de Zeus, Odiseo fecundo en Ardides, habla con tu hijo y nada le ocultes, para que después de tramar cómo daréis la muerte y la parca a los pretendientes, os vayáis a la ínclita ciudad, que yo no permaneceré mucho tiempo lejos de vosotros, deseosa como estoy de entrar en combate». Dijo Atenea y tocándole con la varita de oro, le cubrió el pecho con una túnica y un manto limpio y le aumentó la talla y el vigor juvenil. El héroe recobró también su color moreno, se le redondearon las mejillas y ennegreciósele el pelo de la barba. Hecho esto, la diosa se fue y Odiseo volvió a la cabaña. Vióle con gran asombro su hijo amado, el cual se turbó, volvió los ojos a otra parte, por si acaso aquella persona fuese alguna deidad, y le dijo estas aladas palabras, «Oh forastero, te muestras otro en comparación de antes, pues se han cambiado tus vestiduras y tu cuerpo no se parece al que tenías. Indudablemente debes de ser uno de los dioses que poseen el anchuroso cielo, pues se nos propicio, a fin de que te ofrezcamos sacrificios agradables y áureos presentes de fina labor. Apiádate de nosotros». Contestóle el paciente divinal Odiseo, «No soy ningún dios. ¿Por qué me confundes con los inmortales? Soy tu padre, por quien gimes y sufres tantos dolores, y aguantas las violencias de los hombres». Diciendo así, besó a su hijo, y dejó que las lágrimas, que hasta entonces había detenido, le cayeran por las mejillas en tierra. Mas Telemaco, como aún no estaba convencido de que aquel fuese su padre, respondióle nuevamente con estas palabras, «Tú no eres mi padre, Odiseo, sino un dios que me engaña para que luego me lamente y suspire aún más, que un mortal no haría tales cosas con su inteligencia, a no ser que se le acercase un dios y lo transformara fácilmente, y a su antojo, en joven o viejo. Pocoa eras anciano y estabas vestido miserablemente, mas ahora te pareces a los dioses que habitan el anchuroso cielo». Replicóle el ingenioso Odiseo. «Telemaco, no conviene que te admires de tan extraordinaria manera, ni que te asombres de tener a tu padre aquí dentro, pues ya no vendrá otro Odiseo, que ese soy yo, tal como ahora me ves, que habiendo padecido y vagado mucho, tornó en el vigésimo año a la patria tierra. Lo que has presenciado es obra de Atenea que impera en las batallas, la cual me transforma a su gusto porque puede hacerlo, y unas veces me cambia en un mendigo, y otras en un joven que cubre su cuerpo con hermosas vestiduras. Muy fácil es para las deidades que residen en el anchuroso cielo dar gloria a un mortal o envilecerle». Dichas estas palabras, se sentó. «Telemaco abrazó a su buen padre entre sollozos y lágrimas. A entre ambos les vino el deseo del llanto y lloraron ruidosamente, plañendo más que las aves, águilas o buitres de corvas uñas, cuando los rústicos les quitan los hijuelos que aún no volaban. De semejante manera derramaron aquellos tantas lágrimas que movían a compasión, y entregados al llanto los dejara el sol al ponerse. Si Telemaco no hubiese dicho repentinamente a su padre, «¿En qué nave los marineros te han traído acá, a Ítaca, padre amado? ¿Quiénes se precian de ser? Pues no creo que hayas venido andando». Díjole entonces el paciente divinal Odiseo, «Yo te contaré, oh hijo, la verdad». Trajeronme los feacios, navegantes ilustres que suelen conducir a cuantos hombres arriban a su tierra. Me transportaron por el ponto en su velera nave mientras dormía, y me dejaron en Ítaca, habiéndome dado espléndidos presentes, bronce, oro en abundancia y vestiduras tejidas, que se hallan en una cueva por la voluntad de los dioses. Y he venido acá por consejo de Atenea, a fin de que tramemos la muerte de nuestros enemigos. Masía, enumérame y descríbeme los pretendientes, para que sabiendo yo cuántos y cuáles son, medite en mi ánimo irreprensible si nosotros dos nos bastaremos contra todos, o será preciso buscar ayuda. Respondióle el prudente Telémaco, Oh Padre, siempre oí decir que eres famoso por el valor de tus manos y por la prudencia de tus consejos, pero es muy grande lo que dijiste y me tienes asombrado que no pudieran dos hombres solos luchar contra muchos y esforzados varones, pues los pretendientes no son una docena justa, ni dos tan solamente, sino muchos más y pronto vas a saber el número. De Dulicchio vinieron cincuenta y dos mozos escogidos, a los que acompañan seis criados, otros veinticuatro mancebos son de Same, de Zacinto hay veinte jóvenes aqueos y de la misma Ítaca doce, todos ilustres y están con ellos el heraldo medonte, un divinal aedo y dos criados peritos en el arte de trinchar. Si arremetemos contra todos los que se hallan dentro, temo que ahora que has llegado pagues muy amarga y terriblemente el propósito de castigar sus demasías, pero tú piensas si es posible hallar algún defensor que nos ayude con ánimo benévolo. Contestóle el paciente divinal Odiseo, voy a decirte una cosa, atiende y óyeme, reflexiona si nos bastarán Atenas y el padre Zeus o he de buscar algún otro defensor. Respondió le el prudente Telémaco, buenos son los defensores de que me hablas, aunque residen en lo alto, en las nubes, que ellos imperan sobre los hombres y los inmortales dioses. Dijole a su vez el paciente divinal Odiseo, no permanecerán mucho tiempo apartados de la encarnizada lucha, así que la fuerza de Ares ejerza el oficio de juez en el palacio, entre los pretendientes y nosotros. Ahora tú, apenas se descubra la aurora, vete a casa y mézclate con los soberbios pretendientes, y a mí el porquerizo me llevará más tarde a la población, transformado en viejo y miserable mendigo. Si me ultrajaren en el palacio, sufre en el corazón que tienes en el pecho, que yo padezca malos tratamientos, y si vieres que me echan, arrastrándome en el palacio por los pies, o me hieren con saetas, pasa por ello también. Mándales únicamente, amonestándolos con dulces palabras, que pongan fin a sus locuras, mas ellos no te harán caso, que ya les llegó el día fatal. Otra cosa te diré que guardarás en tu corazón, tan luego como la sabia Atenea me lo inspire. Te haré una señal con la cabeza, así que la anotes, llévate las marciales armas que hay en el palacio, colócalas en lo hondo de mi habitación de elevado techo y engaña a los pretendientes con suaves palabras, cuando echándolas de menos te pregunten por ellas. Las he llevado lejos del humo porque ya no parecen las que dejó Odiseo al partir para Troya, sino que están afeadas en la parte que alcanzó el ardor del fuego. Además, el cronión sugirióme en la mente esta otra razón más poderosa. No sé a qué embriagados trabéis una disputa, os iráis los unos a los otros y mancilléis el convite y el noviazgo que ya el hierro por sí solo atrae al hombre. Tan solamente dejarás para nosotros dos espadas, dos lanzas y dos escudos de bolluno cuero que podamos tomar a la cometera a los pretendientes y a estos los ofuscarán después palas Atenea y el próbido Zeus. Otra cosa te diré que guardarás en tu corazón si en verdad eres hijo mío y de mi sangre ninguno oiga decir que Odiseo está dentro ni lo sepa laertes ni el porquerizo ni los domésticos ni la misma Penelopea sino solos tú y yo procuremos conocer la disposición en que se hallan las mujeres y pongamos a prueba a los esclavos para averiguar cuáles nos honran y nos temen en su corazón y cuáles no se cuidan de nosotros y te desprecian a ti siendo cual eres contestándole le habló así su preclaro hijo oh padre figurome que pronto te será conocido mi ánimo que no es la flaqueza de espíritu lo que me domina mas no creo que lo que propones haya de sernos ventajoso y te invito a meditarlo andarás mucho y en vano si quieres probar a cada uno yéndote por los campos mientras ellos muy tranquilos en el palacio devoran nuestros bienes orgullosa y moderadamente yo te exhorto a que averigües cuáles mujeres te hace un poco honor y cuáles están sin culpa pero no quisiera ir a probar a los hombres por las majadas sino dejarlo para más tarde en el supuesto de que hayas visto verdaderamente alguna señal enviada por Zeus que lleva a la égida así estos conversaban en tanto arribaba Itac a la bien construida nave que traía de Pilos a Telémaco y a todos sus compañeros los cuales así que llegaron al profundo puerto sacaron la negra embarcación a tierra firme y después de llevárselos a parejos unos diligentes servidores transportaron ellos los magníficos presentes a la morada de Clitio luego enviaron un heraldo a la casa de Odiseo que diese nuevas a la prudente Penelopea de cómo Telémaco estaba en el campo y había ordenado que el Bajel navegase hacia la ciudad para evitar que la ilustre reina sintiendo temor en su corazón derramara tiernas lágrimas encontraronse el heraldo y el divinal porquerizo que iban a dar a la reina la misma nueva y tan pronto como llegaron a la casa del divino rey dijo el heraldo en medio de las esclavas oh reina ya llegó de Pilos tu hijo amado el porquerizo se acercó a Penelopea le refirió cuanto su hijo ordenaba que le dijese y hecho el mandado volviose a sus puercos dejando atrás la cerca y el palacio los pretendientes afligidos y confusos salieron del palacio transpusieron el alto muro del patio y sentaronse delante de la puerta y Eurímaco hijo de Pólivo comenzó a arengarles oh amigos gran proeza ha ejecutado orgullosamente Telémaco con ese viaje y decíamos que no lo llevaría efecto mas sea echemos el agua a la mejor nave negra proveamosla de remadores y vayan al punto a decir a aquellos que vuelvan prestamente al palacio apenas hubo dicho estas palabras cuando Anfínomo volviéndose desde su sitio vio que el bajel entraba en el hondísimo puerto y sus tripulantes amainaban las velas o tenían el remo en la mano y con suave risa dijo a sus compañeros no enviemos ningún mensaje que ya está en el puerto sea porque un dios se lo ha dicho sea porque vieron pasar la nave y no lograron alcanzarla así habló levantaronse todos fueronse a la ribera del mar sacaron en el acto la negra nave a tierra firme y los diligentes servidores se llevaron los aparejos seguidamente se encaminaron juntos al ágora no dejando que se sentase con ellos ninguno otro hombre ni moza ni anciano y antino hijo de opites habló les de esta suerte oh dioses como las deidades libraron del mar a ese hombre durante el día los atalayas estaban sentados en las ventosas cumbres sucediéndose sin interrupción después de ponerse el sol jamás pasamos la noche en tierra firme pues yendo por el punto en la velera nave hasta la aparición de la divinal la aurora acechábamos la llegada de telémaco para aprisionarle y acabar con él y en tanto lo condujo a su casa alguna deida mas tramemos algo ahora mismo para que le podamos dar deplorable muerte no sea que se nos escape pues me figuro que mientras viva no se llevarán a cumplimiento nuestros intentos ya que él sobresale por su consejo e inteligencia y nosotros no nos hemos congraciado totalmente con el pueblo ea antes que telémaco reúna a los aqueos en el ágora y opino que no dejará de hacerlo sino que guardará su cólera y levantándose en medio de todos les participará que tramamos contra él una muerte terrible sin que lográramos alcanzarle y los demás en oyéndolo no han de alabar estas malas acciones y quizás nos causen algún daño y nos echen de nuestra tierra y tengamos que irnos a otro país prevengámosle con darle muerte en el campo lejos de la ciudad o en el camino apoderemos de sus bienes y heredades a fin de repartirnoslo equitativamente y entreguemos el palacio a su madre y a quien la despose para que en común lo posean y si esta proposición os desplace y queréis que Telémaco viva y conserve íntegros los bienes paternos de hoy más no le comamos en gran abundancia reunidos todos aquí las agradables riquezas antes bien pretenda cada cual desde su casa a Penelopea solicitándola con regalos de boda y casese ella con quien le haga más presentes y venga designado por el destino así habló todos se enmudecieron y quedaron silenciosos hasta que los arengó el preclaro hijo del rey Niso Aretíada Amfínomo que había venido de la herbosa Duliquio abundante en trigo estaba a la cabeza de los pretendientes y era el más grato a Penelopea porque sus palabras manifestaban buenos sentimientos este pues les arengó con benevolencia diciendo oh amigos yo no quisiera matar de esa suerte a Telémaco que es grave cosa destruir el linaje de los reyes sino consultar primeramente la voluntad de las deidades si los decretos del gran Zeus lo aprobaren yo mismo lo mataría exhortándoos a todos a que me ayudárais mas si los dioses nos apartaran de ese intento os invitaría que resistierais así se expresó Amfínomo y a todos les plugo lo que dijo levantaronse enseguida fueronse a la casa de Odiseo y en llegando tomaron asiento en pulimentadas sillas entonces la prudente Penelopea decidió otra cosa mostrarse a los pretendientes que se portaban con orgullosa insolencia pues supo por el heraldo medonte el cual había oído las deliberaciones que en el palacio se tramaba la muerte de su propio hijo fuese hacia la sala acompañándola a sus esclavas cuando la divina entre las mujeres hubo llegado a donde estaban los pretendientes parose ante la columna que sostenía el techo sólidamente construido con las mejillas cubiertas por espléndido velo e increpó a Antínoo diciéndole de esta suerte Antínoo poseído de insolencia urdidor de maldades dicen en el pueblo de Ítaca que descuellas sobre los de tu edad en el consejo y en la elocuencia mas no eres ciertamente cual se figuran desatinado porque estás maquinando como dar a telema con la muerte y el destino y no te cuidas de los suplicantes los cuales tienen por testigo a Zeus no es justo que traméis males los unos contra los otros acaso ignoras que tu padre vino acá a oído por temor al pueblo hallábase este muy irritado contra él porque había oído siguiendo a unos piratas tafios a causar daño a los tesprotos nuestros aliados y querían matarlo y arrancarle el corazón y devorar sus muchos y agradables bienes pero Odiseo los contuvo e impidió que lo hicieran no obstante su deseo y ahora te comes ignominiosamente su casa pretendes a su mujer intentas matarle el hijo y me tienes grandemente contristada mas yo te requiero que ceses ya y mandes a los demás que hagan lo propio respondió Leerímaco hijo de Pólivo hija de Hicario discreta Penelopea cobra ánimo y no te apures por tales cosas no hay hombre ni lo habrá ni nacerá siquiera que ponga sus manos en tu hijo Telémaco mientras yo viva y vea la luz acá en la tierra lo que voy a decir llevaráse al cabo presto su negruzca sangre correría en torno de mi lanza muchas veces odiseo el asolador de ciudades tomándome sobre sus rodillas me puso en la mano carne asada y me dio a beber rojo vino por esto Telémaco me es caro sobre todos los hombres y le exhorto a no temer la muerte que pudiera venirle de los pretendientes que la enviada por los dioses es inevitable así le habló para tranquilizarla pero también maquinaba la muerte de Telémaco y Penelopea se fue nuevamente a la espléndida habitación superior donde lloró a Odiseo su querido esposo hasta que Atenea la de ojos de lechuza le infundió los párpados el dulce sueño al caer de la tarde el divinal porquerizo volvió junto a Odiseo y a su hijo los cuales habían sacrificado un puerco añalos y aparejaba la cena entonces se les acercó a Atenea y tocando con su vara a Odiseo la hertíada lo convirtió otra vez en anciano y le cubrió el cuerpo con miserables vestiduras no fuera que el porquerizo al verle cara a cara lo reconociese y en vez de guardar la noticia en su pecho partiera para anunciársela a la discreta Penelopea Telémaco fue el primero en hablar y dijo de esta suerte llegaste ya divinal Eumeo que se dice en la población están en ella de regreso de la emboscada los soberbios pretendientes o me acechan aún esperando que vuelva a mi casa y tú le respondiste así porque erizo Eumeo no me no me no me con mis ojos al volver cuando ya me hallaba más alto que la ciudad donde está al cerro de Hermes, vi que una velera nave bajaba a nuestro puerto, y en ella había multitud de hombres, y estaba cargada de escudos y de lanzas de doble filo. Creí que serían ellos, mas no puedo asegurarlo. Así se expresó. Sonrióse el esforzado y divinal telémaco, y volvió los ojos a su padre, recatándose de que lo viera el porquerizo. Terminada la faena y dispuesto el banquete, comieron, y a nadie le faltó su respectiva porción, y ya satisfecha la gana de beber y de comer, pensaron en acostarse, y el don del sueño recibieron. Gracias por ver el video.